¡Hola amigos de B-Bike! Hoy te vamos a enseñar cómo tomar el Max con bicicleta aquí en Portland. Max Light Rail, o Metropolitan Air Express, es un sistema de tren ligero que consiste en cinco líneas diferentes en el área metropolitana de Portland en Oregon. Lo que más nos ha gustado de este sistema es que puedes transportar tu bicicleta contigo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Identifica el área donde debes poner tu bicicleta. Levanta tu bicicleta con ambas manos. Asegura la rueda delantera y luego la trasera. Algunas recomendaciones antes de subirte. Después de comprar tu pasaje, asegura tu casco al manubrio. Y guarda en un lugar seguro tus otras pertenencias. Y esta ha sido la aventura del día de hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darnos like, suscribirte a nuestra página y compartir. Y si tienes algún comentario o idea, puedes escribirlo aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!